El Festival de la Tierra es el primero que llevamos a cabo aquí en el huerto. Es una forma de celebrar el Día de la Tierra, tocando tierra. La iniciativa surge de la necesidad del proyecto de darse a conocer más entre los vecinos. Si queríamos hacer un evento que invite a que las personas que viven aquí alrededor vengan y conozcan el espacio. Personas que viven en la ciudad, que no conocen tampoco, es una oportunidad de venir, de conocer, de aprender y de inspirarse para el pecado. Estamos colaborando con varias organizaciones amigas. La Delegación Cuauhtémoc, que es con quien llevamos a cabo el proyecto de Huerto Tlatelolco. Isla Urbana, que nos donó el sistema de captación de agua de lluvia. Greenpeace, que nos ha apoyado mucho con la difusión. Mercado 100, Acción Agua, Orgánica. Proyecto Concentrarte, que nos hizo nuestro letrero. Y la Fundación Org, con los chavos que están haciendo el graffiti en la parte del muro de afuera. Este festival celebra también que el huerto se extiende. Estamos sacando el huerto de nuestras orejas y lo estamos poniendo, estamos sembrando esta jardinera aquí en continuo, como un huerto de libre acceso. Las actividades que se llevaron a cabo fueron talleres, varios talleres, el espacio abierto al picnic. Un micrófono abierto para los músicos que han llegado y han propuesto que quieran venir y compartir su música con el público que está atendiendo el festival. Tenemos un rally por el agua, un taller de manejo de residuos y una obra de teatro con la organización de Tepito Arte acá. Tenemos también una feria de productores ecológicos afuera. Hay algunos productores de alimentos orgánicos, producción local, tortillas de maíz, semillas, frijol. También hay varios productores de la Asociación de Plantas Carnívoras, de Cactáceas. La idea fue convocar a productores que tienen iniciativas propias, ecológicas, que promueven la sostenibilidad. Los huertos urbanos creo que son una herramienta para promover ciudades más saludables a través de la conexión con los alimentos. Entonces es una educación con conciencia, digamos, lo que se logra a través de los huertos urbanos. Son excelentes medios de regeneración del tejido social.